¡Suscríbete! 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 Voy a encontrarse en mi viejo igual, nunca me volví a enamorarte, no quiero ya tener que olvidar. Y contesta que el calor y que me daba, aquella sonrisa con que despertaba, me preparaba el amor y esos versos que te dejé de leer. Y contesta que el calor y que me daba, aquella sonrisa con que despertaba, me preparaba el amor y esos versos que te dejé de leer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!